Estaba envuelto en una cobija, esto en las inmediaciones de parajes del sur. Es hasta este lugar que observamos en pantalla, en frente de domicilios, donde los presuntos responsables o quienes abandonaron el cuerpo decidieron dejarlo ahí a plena calle. Esto fue en el cruce de las calles, Refugio de la Libertad y Paseo del Arroyo, hasta donde se dio la movilización de las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque el cuerpo fue dejado justo enfrente de unas casas y fueron los vecinos de este sector habitacional quienes levantaron el reporte minutos antes de las seis de la mañana, por lo que cuando llegaron, la policía municipal, como primeros respondientes, confirmaron que sí se trataba, lamentablemente, de otra persona más víctima de asesinato y colocaron el perímetro para que posteriormente los agentes investigadores llevaran a cabo las primeras diligencias. No se confirma exactamente si se trata de un hombre o de una mujer en el lugar de los hechos. Se mencionó que sería un masculino, se presume estos datos, sin embargo, no se tiene todavía detalles oficiales en relación con este hallazgo. En el hecho violento se resalta que también a un costado se encuentra un parque, pues una situación bastante lamentable para todas las personas que tuvieron que atestiguar tanto el cuerpo que yacía en la vía pública como el procesamiento de la escena del crimen que se levantó durante la mañana de este lunes, Diana. Sin duda, Daniel, lo que nos reportas es una situación bastante complicada, lamentable, sobre todo por lo que siempre mencionamos, no hay personas detenidas tampoco en estos hechos recientes que nos has compartido. Vamos iniciando así el mes de noviembre, pareciera hasta ahora que se convierte en uno de los más sangrientos porque es de verdad, insisto, preocupante que con estos días transcurridos, apenas ni siquiera se cumple la primera semana de este mes y ya van más de 30 personas asesinadas en diferentes hechos en nuestra ciudad. Daniel, como siempre, muchas gracias por este primer enlace. Gracias.